Nos fallaron dos palabras y sabernos perdonar Qué fácil era haber dicho lo siento Pero nos sobraba orgullo y nos faltaba humildad Y cuesta tanto esfuerzo ser en ti, verlo en hablar Y cuando uno se atreve es tarde ya, tarde ya Volverte a ver, hoy daría media vida Por volverte a ver y recuperar el tiempo que se me escapó Y decir lo siento una y otra vez No me sirve la razón si tú no estás Si no estás Volverte a ver, hoy daría cualquier cosa Por volverte a ver Y aprendí a no querer tanto y a querer mejor Y a decir lo siento amor Perdóname No me sirve la razón si tú no estás Si no estás aquí Nos fallaron dos palabras y sabernos perdonar Qué fácil era ver, qué fácil era ver Y yo lo siento Son dos sencillas palabras fáciles de pronunciar Quién las dice primero suele ser Quién ama más Y amar es darlo todo sin pedir Mi espera Volverte a ver, hoy daría media vida Por volverte a ver Y recuperar el tiempo que se me escapó Y decir lo siento una y otra vez No me sirve la razón si tú no estás Si no estás Volverte a ver, hoy daría cualquier cosa Por volverte a ver Y aprendí a no querer tanto y a querer mejor Y a decir lo siento amor Perdóname No me sirve la razón si tú no estás Si no estás Cada aquí Qué fácil era ver Y yo lo siento Hoy daría media vida Por volverte a ver Con tu orgullo que me llevo a esperar Que tú cedieras Y así dejamos morir por falta de humildad El jardín y no nos dimos cuenta Qué fácil era haber dicho lo siento Qué fácil Hoy daría media vida Por volverte a ver Dos palabras nada más Hubiesen bastado Para evitar este dolor de tu ausencia Que me está matando Vuelve mi amor Fácil era haber dicho lo siento Qué fácil Hoy daría media vida Por volverte a ver Hoy daría media vida Por recuperar el tiempo Por decirte Ay amor Perdóname En verdad lo siento Perdóname Perdóname Por volverte a ver Antes de ver